Y ya estamos en comunicación con Amado Boudou, ex presidente de la nación. Buen día Amado, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Bien querido. Bueno, estarás bien enterado de todo lo que ocurrió ayer. Sí, enterado como se puede, porque acá los medios de comunicación son pocos, pero sí hablando con compañeras, con compañeros que me fueron contando y escuchándolos a ustedes. ¿Y qué...? ¿Por qué no me das tu opinión sobre el presupuesto que tuvo media sanción? Mirá, yo creo que es un error llamarlo presupuesto, es una ley de déficit cero encubierta. Como el gobierno de Macri no tiene ni la fortaleza política ni la fortaleza intelectual para decir las cosas como son, que es que esto es una ley de déficit cero como la que le sacó el FMI a De la Rúa y a Cavallo en su momento, lo encubrieron en un momento muy importante legislativo que es el momento de sancionar el presupuesto que tendría que ser el programa de gobierno. Pero ni siquiera es esto, así que el análisis técnico del presupuesto es directamente que es un disparate para la vida de los argentinos, le saca la plata a los argentinos para usarla para pagar a los grandes centros financieros, al fondo monetario, etc. Así que a grandes rasgos esto es lo que sucede, un poco más impresionista, si querés están destruyendo definitivamente el sistema de generación y administración de conocimiento y cultura en la Argentina a través de este presupuesto, o sea que va a tener un impacto negativo no sólo sobre la vida de hoy sino sobre el futuro. Y además consolidan una fenomenal maquinaria de distribución del ingreso sacándole a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Así que me parece que esto es lo que ha sucedido con esta parodia de ley de presupuesto. Más allá de algunas bajas, de algunos recortes fenomenales, como es el 20% en salud, lo que van a bajar en educación, en trabajo, ¿es recesivo, va a acompañar, es procíclico? Sí, va a profundizar la recesión en la República Argentina, porque es una ley de déficit cero. Entonces lo que va a provocar es algo parecido a lo que pasó en la época de la Alianza, cuando Caballo y de la Rúa sacaron una ley de este tenor, ¿te acordás que sacaba el 13%? Sí, claro. Bueno, esto es lo mismo pero mucho más brutal, como vos dijiste recién, 20% a muchas partidas. En términos nominales, en un país que hay más de 45% de inflación, Roberto, yo me acuerdo cuando a mí me tocó ser ministro de Economía o Hernán Lorenzino o Axel Kicillof, nos criticaban los presupuestos. Al lado de esto, escúchame, no hay un supuesto que esté bien, los cambian cada dos días. ¿Con qué programa monetario es consistente este presupuesto del sector público? Es todo un disparate, porque el único objetivo es que aquellos que prestaron plata a la Argentina se la lleven rápido y con intereses muy altos. Y el impacto sobre la vida de los argentinos va a ser nefasto. Amado, ¿cómo estás? Ari Lijalate, saludos. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Ayer nos acordábamos, porque viste que las críticas eran buenas, no se puede dejar a un gobierno sin la ley de leyes, que es el presupuesto, etc. Y nos acordábamos del caso del presupuesto 2011, que en el 2010 el actual oficialismo se negó a votar y vos en ese momento eras ministro de Economía, ¿no? Pero claro, fue una situación en la cual, ¿te acuerdas? Está el famoso grupo A, conformado por varias fuerzas, entre ellas el macrismo, que criticó nuestro presupuesto y no nos dio presupuesto. Pero eso marca también otra de las mentiras de este gobierno, ¿no? Que hay que apretar todo el tiempo material y psicológicamente a la política y a la población para que convalide algo que es un disparate. Yo creo que un gobierno cuando no tiene los votos para tener un presupuesto, se tiene que hacer cargo y llevar adelante las políticas económicas con responsabilidad política, como hizo el gobierno de Cristina cuando no tuvimos presupuesto. Nosotros están todas las herramientas jurídicas para gobernar cuando la oposición no está de acuerdo con el presupuesto. Por eso, quienes han votado este presupuesto es porque están en contra del mercado interno, del trabajo de los argentinos, del sistema jubilatorio. No es porque están a favor de la gobernabilidad, es porque están en contra de las cuestiones populares y de las cuestiones que hacen a la Argentina. Lo otro es una excusa muy, muy, muy pueril para ponerse del lado de la antipatria. Así que creo que esta es otra cuestión que quizá no parezca económica, quizá parezca más sociológica, pero es muy importante tenerla en cuenta porque se va corriendo el arco permanentemente de lo que es la democracia en la Argentina, ¿no? Como poner a un agente policial con capucha y decir que es la izquierda que está apedreando al gobierno y al final no era así. Amado Rinconente te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lo que nos está diciendo el oficialismo es que en una coyuntura recesiva, como los privados no invierten, el Estado va a invertir menos y con eso va a llegar una rueda virtuosa. ¿Es así? Mira, los supuestos mejor equipos de los últimos 50 años demostró que no entiende el funcionamiento de la economía, que pueden ser muy buenos para presentar libros o para dar clases, pero la realidad es que no entienden cómo funciona la economía del mundo. Esto con Roberto lo hemos hablado muchas veces, incluso alguna vez te lo pudimos hablar en una discusión en Washington, en el Fondo Monetario Internacional. Están acostumbrados a decir cualquier cosa y que pase. Entonces el presidente dice que si hay superávit fiscal, Argentina va a salir adelante. La verdad histórica es que los países salieron de las recesiones con el Estado presente, poniendo mucho dinero, sobre todo en los ingresos de la población, en la obra pública, en los sistemas previsionales, con déficit fiscal. Entonces está diciendo una mentira que la dice o por burro o por perezoso o por ignorante. Y nos va a llevar a profundizar esta recesión. Lamentablemente nosotros de aquí hacia adelante vamos a ver que se va a profundizar la recesión que va a seguir habiendo un alto contexto inflacionario en el cual los ingresos de la población van a decaer cada vez más. Y las buenas noticias, entre comillas, son como esta semana con bombos y platillos, es decir, que mejoró, que hay superávit comercial de comercio exterior. Y hay superávit comercial porque hay menos importaciones, porque hay una mega recesión. Entonces es una pésima noticia, no es una buena noticia. Y así van disfrazando todo. Como decía Mariano Kestra, aunque el gobierno va a poner el objetivo en mostrar que tiene superávit fiscal, cuando este no es el problema, y tiene razón, el problema de la Argentina es que no está desarrollando el mercado interno, que la población tiene cada vez peores ingresos, y que por ende no hay inversión en la economía real, sino que hay solamente timba financiera. Esto se va a profundizar con este presupuesto. Vos has aconsejado, asesorado, estado cerca de Cristina durante varios años. Cuando se toman medidas económicas, ¿se toma en cuenta el impacto social? ¿No te parece que entramos en un terreno en el que el impacto social puede ser peligroso? Yo creo que el gobierno juega con la sociedad argentina por un desfiladero muy peligroso, te diría que casi por un risco muy peligroso, porque hoy a la población argentina se le hace difícil pagar la comida. En el país que según el presidente iba a ser el supermercado del mundo, le cuesta a sectores medios ya pagar la comida, ni que hablar a los sectores bajos, y acceder a los servicios públicos. Es decir que el esfuerzo vital de las familias argentinas está orientado a cuestiones que la humanidad dejó atrás hace cientos de años, como es el alimento y el cobijo. Lejos de la modernidad, porque ese es otro punto, ¿no? Este gobierno se presenta como moderno y lleva a la población argentina a situaciones que la humanidad superó hace cientos de años, que es procurarse las necesidades materiales mínimas. Por eso yo creo que nuestra fuerza, en sentido amplio, porque esto no es para ser un club de amigos, sino para terminar con una situación muy difícil para 42 millones de personas, debe también hacerse cargo de que es la modernidad. Nosotros no somos el pasado, los brutos, cualquier funcionario del kirchnerismo es mucho mejor que los funcionarios que tiene hoy Macri, que se presentan como genios. Para poner un nombre, el caso de Stuszenegger, chocó la carecita dos veces, la chocó con De la Rúa, y la chocó mal con el gobierno de Macri, y lo presentaban como un genio. Entonces yo quiero que volvamos a tener esos funcionarios y funcionarias militantes que tenían, como vos decís, Roberto, el tema del impacto social como principal eje de las políticas públicas. Amado, te mandamos un abrazo a todos acá en la mesa, que sigas muy bien y gracias por tu aporte. Un abrazo. Una fuerza y gracias por toda la información que brindan, que no está en todos lados. Chao. Chao.